Ahora, ¿por qué le vienen facturas altas a unos, a otros no? Claro, bueno, eso es porque no hicieron justamente lo que vengo a explicar, la segmentación tarifaria, que es algo que implementó el gobierno nacional el año pasado, en junio del año pasado empezó esto. Y tenía que terminar en diciembre, pero es como nadie hizo, casi nadie hizo nada, está prorrogado hasta ahora, hasta ahora todavía estamos en tiempo. O sea, en diciembre del año pasado y se prorrogó. Se prorrogó hasta ahora, digamos, sin límite, nadie fijó la fecha. ¿Por qué? Porque dicen que ni el 40% de la población hizo, va, de la población de los usuarios, hizo la segmentación todavía. Bueno, entonces, si querés explicar un poquito de qué se trata esto. Explicamos, a ver. Y yo lo que quiero es que la gente haga su, porque como acá no hay, digamos, no creo que DEN tenga alguien especial para hacer la segmentación, o sea, hay que hacerlo uno entrar en internet, puede ser por mi Argentina, o si no, entran en Google y ponen segmentación energética o tarifaria. Entran, ponen segmentación energética o tarifaria en Google. Y ahí aparece, lo que te lleva directamente. Y primero te lleva la parte de gas, digamos. Yo pienso que la mayoría de la gente tiene gas y las dos cosas, pero primero está lo de gas. Bueno, y lo que tienen que tener a mano es una factura, en este caso Grupo Junín acá, o si hay alguna cooperativa alrededor, de lo que sea, y en el caso nuestro acá EDEN, o cualquier cooperativa. Bueno, ¿por qué te digo que tienen que tener sí o sí la boleta? O sea, porque te pide el número de usuario, el NIS, que se llama el NIS, ¿cierto? Claro, el NIS. Y a su vez el número de medidor. ¿Y quién lo sabe el número de medidor? Si no va la factura, no se sabe. Claro. Y otra cosa, que lo primero que pide la página es el cuil. Por eso la chica allá, en Carmen Areco, hace lo siguiente. Como la mayoría de la gente no sabe sacar el cuil, porque los documentos nuevos sí tienen el cuil, pero los viejos no. Ya cuando, ahora, los chicos cuando nacen ya tienen el cuil. Claro, pero los documentos de hace unos años no. Claro. Entonces hay que entrar a ANSES, sacar el cuil, bueno, eso yo le diría primero, munirse del cuil, perdón, y de la factura de Gajunín y de EDEN, para entrar en la página. Todo esto se rige por el tema de canastas básicas. Ajá. Canastas básicas dadas por el INDEC. Hoy en día la canasta básica por el INDEC es... Va variando. ¿Eh? Va variando. Claro, por eso, me llamé, ahora es 232 mil pesos, ¿cierto? Una canasta básica. Entonces, el nivel uno es aquel usuario, el grupo familiar conviviente, tenga lo menos 3,5 canastas básicas. En plata lo digo 813 mil pesos, digamos así, redondeando, ¿no? Sin entrar en detalles. Ese es el que entra... El más alto. El más alto. O sea, el más alto es el que ya no tiene subsidio la tarifa. Claro. O muy poco, digamos así. Bueno, entonces, pero la mayoría de la gente va a estar en el nivel tres, que le sigue, dijimos. Ah, el nivel dos es el que entra en todos los jubilados, que es aquel que tenga un haber de menos de 232 mil pesos. Hasta 232. Ajá. Que entra en la mayoría de los jubilados. La mayoría. Claro. Y el nivel tres está intermedio, entre 232 y 813, digamos así. O sea, que la mayoría de la gente, para mi modo de ver, tenía que estar en el nivel tres, que es más o menos... Y fíjate vos lo que pasa en mi cooperativa y a nivel provincial, que hay más nivel uno que dos y tres. Es imposible. Entonces, quiere decir que protestamos de gusto. Si todos estamos arriba de 813 mil pesos, creo que... o no. Claro, claro. Ahora, vos estás en la cooperativa de Carmen. Carmen de Rico. Tiene la misma tarifa que den. Todo el área norte que somos nosotros debe tener la misma tarifa. Claro. No es más como antes, que cada lugar tiene su... Ahora, ¿uno puede entrar en la segmentación, aunque no se haya notado el año pasado? Sí. Sí, se puede anotar ahora. Ahora, ahora. Ya nomás, mañana. Ahora mismo. Practiquen. Claro, claro. Bueno, así que ya te digo. Y si alguien cambió su condición, la vuelve a hacer para que le ve... Digamos, si uno es consciente de que entra en nivel uno, ni hay que hacerla. Porque si vos sabés que ganas eso, ¿para qué va a hacerla? Porque el sistema te dice, usted entra, ha ingresado provisoriamente en ingresos altos o medios o bajos. Después esa información se corrobora y, este... O sea, es como que la información va de abajo hacia arriba y vuelve. Claro. No.